Los partidos los ganan los equipos. Somos el mejor equipo que Colombia puede tener. Reparados, con la mayor experiencia profesional y comprometidos con Colombia y con su gente. Con la familia, con las mujeres, con los jóvenes y con nuestros niños y su futuro. Estamos listos para jugar el partido más importante de nuestras vidas. Estamos listos para trabajar por nuestro país. Porque el futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. ¡Vamos, Colombia! Duque Presidente